El día martes largamos otra vez la edición del PIM, de este Programa de Inserción Profesional. Lo largamos en el Colegio de Arquitectos, donde yo soy parte. Es decir, bueno, fue un éxito el año pasado. Bueno, en este momento acá en Jesús María han venido chicos a buscar la planilla. No como saben venir el año pasado, pero sí, algunos se han acercado a buscar la planilla de este programa. ¿Los requisitos básicos que tiene que tener alguien para acceder al PIP? Mira, el requisito básico es haberse recibido de tanto una carrera universitaria o una carrera terciaria, cualquiera de las dos, dentro de un periodo de dos años. Ahora, si tiene hijo o está embarazada la profesional, bueno, se le estira este plazo, este periodo, a cuatro años para atrás de haberse recibido. Y si tuviera discapacidad, no tiene límites de haberse recibido para atrás, mientras no lo haya tenido antes al programa. ¿Cuánto percibe cada beneficiario? Bueno, tiene, digamos, si sos carrera terciaria, ganás 8.300 si te capacitas en el mismo colegio donde vos te has recibido. Es decir, y si sos universitario, 9.500 si te capacitas y si no percibís, 7.500 de bolsillo. El terciario recibe 8.300 y si no se capacita, 6.500 de bolsillo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, retirar las planillas? Mira, tienen tiempo hasta el 4 de octubre. A partir del 7 de octubre va a ser el periodo de evaluación. Y esto va a sortear el 28 de octubre y el 29 van a estar las listas ya de los beneficiarios para que puedan entrar a trabajar el 1 de noviembre.